Que grande el amor de Dios que cubre toda la tierra Doquiera está su justicia, su amor está donde quiera Ayudar necesitado al enfermo da victoria Y aquel que no le conoce está brindando su gloria Yo vi descender a Cristo en una nube Tan fuerte su resplandor Que ahí me detuve Quise mirarle su rostro Pero no pude Y ahí desperté llorando De un sueño que tuve Música Y demostrarle a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Música Cuando haya se pase lista no te vaya a ser un lado Música Y pierdas en un instante lo mucho que tu has deseado Música Y yo vi descender a Cristo Música En una nube Música Música Que ahí me detuve Música Quise mirarle su rostro Música Pero no pude Música Y ahí desperté llorando Música Música De un sueño que tuve Música Música Gracias.